Hola Personas Creativas Os dejo este nuevo video de el nuevo reto que estoy haciendo en Instagram de El Reto del Verano Yo propongo algunos retos y vosotros lo hacéis y yo también Y esta semana me vais a retar vosotros y yo dibujaré un dibujo y ya empieza hoy Este es el nuevo dibujo que voy a enseñar como dibujarlo y lo he explicado Lo he explicado para vosotros ¡Dentro vídeo! A Bob Esponja y Patricio Del reto de la semana pasada que era cambiar los dibujos Al contrario, los personajes Y así os dejo con este nuevo video ¡Dentro, dentro! ¡Dentro! ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, dentro! Gracias por ver el video. 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 Y eso es todo. Adiós. Adiós. Y 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